Y éramos tan buenos que sabíamos hasta ahora Y yo prometo un desinfino en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Y a pesar de saber que estaba todo mal Cuando caímos en lo que estaba pasando Fue bien y besando y fue bien Solo no necesito más Me adoraría lo que yo pueda explicar Debe ser perfecta para Perfecta para, perfecta para mi amor Como fue Eres perfecta para mi amor Y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente Exactamente Lo que ella siempre soñé Y dice Max ¡Cámara Presidente! 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 ¡Suscríbete al canal!